Las 11 series de la semana traen fuerza de para mediar con los protegidos y Britney Spears. Nos aproximamos al final del 2022, y las principales suministradoras de ficción parecen tomar en consideración las inminentes de reuniones familiares y cenas de empresa que vienen aparejadas en estas fechas. Es decir, volvemos a encontrarnos con una semana de esfuerzos relativamente asumibles. Al menos si lo comparamos con esas otras que van quedando atrás de octubre o noviembre, como hace siete días. Contamos siete lanzamientos entre el 12 y el 18 de diciembre. La denominación española vuelve a destacar en esta ocasión. Pues se nos juntan dos títulos patrios en este lapso temporal, para el que ya estábamos preparados era Los Protegidos, ADN. La nueva iteración de la franquicia tras Los Protegidos, el regreso a historias de protegidos que debuta este domingo 18 en A3 Player Premium. La boda de los personajes de Ana Fernández y Luis Fernández, que contará con un crossover cuando menos curioso con física o química. Será el broche de una semana que traerá también una nueva producción de televisión española. Se trata de Fuerza de Paz. Un thriller creado por Aurora Guerra para Alea Media, y encabezado por Silvia Alonso. Martiño Rivas y Bill Sephardt. Con el reclamo de haber recibido una nominación a los premios Prix Europa 2022. Llegará finalmente a las pantallas casi dos años después de su rodaje, y entrará en tromba en la parrilla de la UNO, así como en RTVE Play. Con sus tres primeras entregas en la noche del miércoles. Después, la serie completa estará disponible en la plataforma online de RTVE. Más allá de eso, no hay títulos de especial impacto comercial en la selección elaborada por las cadenas. Aunque podemos destacar los regresos de dos producciones anglosajonas con buena prensa. Como son todas las criaturas grandes y pequeñas, en Filmin, y más o menos, en Movistar Plus+, y el estreno de la docuserie Britney vs. Jamie. Que permitirá conocer más detalles del contubernio dentro de la familia de Britney Spears. En HBO Maximo. El pacto T2, 12 de diciembre, HBO Max, así es la serie, la segunda temporada del pacto llega a HBO Max el 12 de diciembre tras haberse visto primero en Reino Unido. De donde es oriunda esta ficción de suspense creada por la BBC. Los nuevos capítulos giran en torno a una historia diferente. Protagonizada por una trabajadora social y sus tres hijos. La familia de Britney intenta superar la muerte del cuarto hermano por una sobredosis cuando un misterioso hombre llega a la ciudad para poner a prueba los lazos familiares. Todas las criaturas grandes y pequeñas T3, 13 de diciembre, Filmin, así es la serie, en la tercera temporada de este drama británico ambientado en los años 30 y 40 seguirá habiendo entornos bucólicos. Personajes entrañables y esos animalitos que tanto han gustado al público. La historia de los nuevos episodios se desarrolla en la primavera de 1939. Tristan es un veterinario calificado y James entra en una nueva etapa de su vida con Ellen. Sin embargo, con la guerra que se avecina, todos tienen que considerar su propósito en Darrowby y más allá. Fuerza de Paz, 14 de diciembre, la 1, así es la serie, frontera de Guinea Ecuatorial con Camerún. En un lugar perdido de la recóndita selva africana, la sargento Paula Elgueta, Silvia Alonso, junto a una nutrida unidad militar, consigue liberar de la esclavitud a mujeres niñas que se encontraban secuestradas por un grupo de piratas. La misión es un éxito más para el contingente español en misión de paz desplazado a Guinea Ecuatorial. Esa misma noche, Paula recibe una angustiosa llamada del sargento primero Hugo Reyes. Su prometido, que también forma parte del contingente y le llama desde la base militar de Bonaki. Levantada en el sur del país este cuelga de forma abrupta. Al día siguiente, recibe la noticia de que se ha suicidado. La sargento Elgueta es dura de roer y no se detendrá hasta saber la verdad y pronto descubrirá que esa verdad oculta otra aún más terrible. Las cosas que no nos dijimos, 15 de diciembre, León's Gate más, así es la serie, el 15 de diciembre se dirán en León's Gate más todas las cosas que no nos dijimos. En esta comedia francesa con toques de drama, Julia Saurel, Alexandra María Lara, recibe la peor de las noticias el día que iba a casarse, su padre. Michel, Ian Reno, con el que había tenido una relación bastante difícil, no podrá asistir al enlace porque acaba de fallecer. Paradise PDT 4, 16 de diciembre, Netflix, así es la serie, la tercera temporada de Paradise PDT se estrena en Netflix el 16 de Netflix con una nueva tanda de capítulos de esta comedia de animación estadounidense en la que un diligente jovencito, hijo del jefe de policía de una pequeña ciudad, se une al equipo y participa en una transtabillada investigación sobre un caso de narcotráfico. Más o menos T2, 16 de diciembre, Movistar Plus Más, así es la serie, en la segunda temporada está aplaudida serie LGTBIQ más canadiense. Creada y protagonizada por Bilal Bayok, Xavi decide que está preparada para una buena dosis de amor sin complicaciones. Por desgracia, el inesperado regreso de su padre y su dificultad para aceptar la identidad de su hija va a condicionar sus planes. Entre otros, sumergirse de lleno una prometedora oportunidad de negocio junto a sus amigos. Mientras tanto, Bessie se recupera del accidente, y Paul y sus hijos tratan de adaptarse a la nueva situación. Xavi se va a dar de bruces con una realidad innegable, el amor y las relaciones son de todo menos sencillas. Romulus T2, 16 de diciembre, HBO Max, así es la serie, con dos años de margen con respeto a la primera temporada. Llega a las nuevas entregas de esta producción de Esquí Italia, en torno a los acontecimientos que derivaron en la fundación de la ciudad de Roma en el siglo 8 a.C. Tiene como máximo responsable a Mateo Rovere como productor ejecutivo, guionista y director. The Recruit, 16 de diciembre, Netflix, así es la serie, el 16 de diciembre se estrena en Netflix The Recruit o el nuevo empleado. Un thriller sobre un abogado novato de la CIA que se adentra en el peligroso mundo del espionaje internacional cuando un exagente amenaza con divulgar los secretos de la agencia. Tempestad por Navidad, 16 de diciembre, Netflix, así es la serie, esta miniserie noruega narra en seis capítulos la historia de los viajeros y el personal de un aeropuerto cuyos destinos se entrelazan cuando un gran temporal les obliga a pasar juntos las horas previas a la Navidad. Britney vs. Jamie, 17 de diciembre, HBO Max, así es la docuserie, esta nueva serie documental investigará la verdad detrás de los titulares. Las acusaciones y la disputa familiar pública entre la estrella del pop mundial Britney Spears y su padre Jamie Spears. A fines de 2021, Britney Spears anunció que se había liberado de su controvertida tutela 13 años después de que su padre fuera asignado como su tutor. Desde entonces, ha indicado que podría presentar cargos contra su padre por corrupción financiera y abuso del tutor. Los protegidos, ADN, 18 de diciembre, A3 Player Premium, así es la serie, Los protegidos, ADN es la continuación de Los protegidos, el regreso. Los nuevos capítulos arrancan con la boda de Sandra y Culebra. ¿Qué servirá para volver a reunir a los castillos? En este gran día, los novios solo echarán en falta una invitada, Rosa Ruano. Tras la celebración, la familia protagonista pondrá en marcha un arriesgado plan para encontrarla. Su búsqueda los llevará a un lugar que no esperaban.